Hoy domingo 2 de abril del 2023 estamos aquí ante la Santa Cruz, este domingo de Ramos. Vamos a entrar a misa pero vamos a ver la bendición de los Ramos. Pero más que nada vengo a pedirle a mi Santa Cruz, vengo a pedirle a mi Santa Cruz que me dé salud para estar con ella este mayo. Ahora que sea el día de la Santa Cruz estar aquí en caldera que se ha convertido en una tradición para mí. Y ahorita que estoy un poco imposibilitado debido a una caída que me puse y no puedo moverme. Entonces aquí estamos este dominguito y ahorita vamos a entrar a misa. Ahorita vamos a esperar a la peregrinación y ya que estén aquí, integrarnos a misa. Vamos a pedir por todos los enfermitos que están por allá en otros lados, los paisanos que están en el otro lado, por todas nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Por todos, por todos, por toda la comunidad que está enfermita y por los que no están enfermos también. Vamos a pedirles hoy, este domingo de Ramos, aquí por todos ellos. Muy bien. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mi secundaria me hacen esto y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si lo verán, lo aman, que lo libre. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los mandados me acercan por la tierra, como rabiosos perros, mis manos y mis pies han calabrado y se pueden juntar con todos mis sueños. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan a mi alma. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu mamá a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, aláguenlo, glorifíquenlo, díganlo, que Jacob, témelo, estipe de Israel. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. 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 Señor Jesús, con la victoria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, Señor Salvatore. Amén. El domingos de Ramos, pues mandaron al Sánchez a recoger las palmas para la procesión. Y se le hizo tarde. Y no habían en el pueblo tu Article al pueblo vecino y venía ya la cardio con las palmas en la parte de atrás, venía muy rápido. Y en una curva, casi que como cuando ustedes ya estaban formados esperando, también estaban esperando las palmas. Y da la curva muy rápido y se le cae toda la carga de palmas, ¿no? se queda, dice a la casita todo angustiado y le corte y dice a la gente pero dice, no sé qué ven viendo ayúdenme con las palmas y la gente le dice, eh, eh es que el domingo de Ramos es un domingo complicado es un domingo agridulce es un domingo de sentimientos encontrados comenzamos cantando aleluyas, osanas, por la calle y ahora nos sacamos el chan del evangelio larguísimo, ¿verdad? y dice, no, padre, está ya con la pasión del Señor ya que acabe, ya que recesite y dices que ¿cómo manejamos este domingo? ¿hay que hacer? ¿hay que celebrar? ¿hay que celebrarse? ¿está así o no? y no te voy a decir yo creo que cada quien tiene que vivirlo de un modo diferente según, según su momento espiritual algunos lo tienen que vivir con mayor gozo y algunos quizá con mayor dolor también por el momento de vida que están atravesando pero eso sí yo creo que lo que tenemos que hacer es vivirlo con mucha interioridad cada quien aquí adentro fíjate, hoy leímos el evangelio estamos en el ciclo litúrgico A entonces en el ciclo litúrgico A estos días estamos leyendo el evangelio según San Mateo ahorita leímos la parte larga que fue de Mateo el próximo año va a tocar Marcos y luego va a tocar Lucas y Mateo tenía algo muy particular que Jesús habló se dieron cuenta el cronista fue quien leyó más luego quien leía con la parte del pueblo y Jesús casi no hablaba es más, hay momentos en los que Jesús se queda callado cuando tenía que haberse defendido y era justo que se defendiera Jesús guardó silencio bueno te digo no sé cómo te gusta vivir esta Semana Santa pero si anda víverla con ese silencio con esa interioridad y dile Jesús ¿cómo puedo acompañarte estos días? ¿cómo me toca este año vivir la Semana Santa? cada año tiene que ser disfruta de la Semana Santa alguna va a ser más alegre otra a lo mejor con una pérdida familiar con un problema va a ser más desde el dolor o un hielo a la cruz otro año vas a disfrutar más la resurrección entonces es distinto es distinto entonces métete tú vívelo tú no puedo decirlo siempre que vamos en la calle por procesión pasa el domingo va a pasar el viernes durante el diagruchis durante la procesión del silencio bueno también soy un pecador y vas caminando y ves a la gente que está sentado ahí el viernes andamos echándose la chela ya están de vacaciones y no puedo evitar juzgar me confieso frente a ustedes de estar en la procesión está ahí con la chela digo señor lo malo es que no me invito que envidia vengo a decir juzgamos juzgamos en los días altos estamos juzgando cuando tu semana sienta es para que tú la vivas porque eso te deja en otro llegar a su momento y sabes que tenemos que dedicar más que es el leque ¿verdad? dicen que San Francisco de Asís le dijo a uno de los frailes gente vamos a ir a predicar al pueblo y pues el fraile estas historias que me va a tocar luego escribir y contar vamos a salir con San Francisco a predicar y a convertir cientos de personas y sale con San Francisco y pasa la plaza del pueblo y dice seguro aquí se va para Francisco mira ahí está la gente ya te voy a contar las palomitas ¿verdad? comiendo platicando seguro aquí predica Francisco y Francisco siguió de lado y llegan al pueblo de al lado y aquí sale el fraile así como que me hubiera dicho que me hubiera saldado pero que esto te dice ¿no? y Francisco en vez de que se detenga ahí en el segundo pueblo que había más gente siguió de lado entonces ya se empieza a preocupar el fraile y dice bueno ya sabemos hasta la cabecera municipal a ver y llegan allá y se asegura que se predica Francisco frente al palacio de gobierno ¿verdad? ahí para para convertir a esos grandes pecadores y llega y Francisco se da la media vuelta y se regresa derechito al momento y ya llegando dice el fraile ¿qué pasó? el fraile ¿qué pasó padre Francisco? ¿cree que vamos a predicar? dice sí hemos predicado pero hemos predicado con el ejemplo ¿verdad? esta semana santa sí invita a tus familiares a que vengan pero predica más es el ejemplo ahí en la casa predica con el amor estamos esta semana estamos viviendo el acto más real del amor de Jesús que es morir en la cruz vívelo tú en tu casa ese sacrificio ese servicio a tu esposo o su esposa esa caridad esa comprensión ese perdón que Jesús nos muestra en la cruz perdona a tus hijos perdona a tus vecinos predica más desde el ejemplo pero eso lo predicas primero interiorizándolo tú en tu silencio viviéndolo dices esto es lo que le toca hacer esta vez que no sea una semana santa más que sea una semana santa especial y que nuestras palabras no sean los que se escuchen más fuerte sino nuestras obras que nuestras obras griten más fuerte que nuestras palabras nuestras palabras se quedan ahí en lo mínimo un grata de misioneras que vienen aquí van a estar con ustedes buenos días y les van a dar unas super pláticas estoy convencido y seguro de eso las misioneras se han preparado muchas cosas para ustedes pero también nos van a proyectar con el ejemplo y las misioneras también van a aprender del ejemplo de ustedes cuando las invitan a comer cuando las invitan hay una cojita esto es la caridad cristiana no nos conocen pero el pueblo como nos recibe esa es la caridad cristiana vamos a dejar que esta semana santa sea una semana santa especial pero vamos a dejar de preocuparnos de los vecinos que se hacen este y hacen otro no voy a vivir la semana santa en el silencio de mi corazón y yo voy a preguntar a la Jesús ¿cómo tienes que yo la vivía este año? ¿qué virtud tienes que me esfuerzo por vivir? esa virtud que tú vives en la cruz será el perdón será la misericordia la caridad ayuda a vivir la cruz y dejemos que nuestras obras griten más fuerte que nuestras palabras gracias 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 hermanos para que este sacrificio y que ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual siempre inocente se inició padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y el recitado conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te alabamos con moces de cúbilo y cantando Juan con el Deus Padre en el cielo ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Se dice que tiene el nombre del Señor! ¡Santo es el 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 Señor! Jesús, libre a Dios, de todo. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz de nuestros días, para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda reanimación. Las esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Gracias! 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 Cuando prefieres dar testimonio, eres lo de tu rey. Ayuda a marcarme tantos detalles que me pasan desapercibidos. Como hoy, tú no entras en caballos con un ejército, como seguramente lo hizo en 12 homilatos, el día que entró a Jerusalén, los días antes que tú, llevando su reino, tú entras humilde en un rito. Tú no predicas esa humildad con palabras, sino todo el texto. ¿Qué otras cosas le enseñas esta Semana Santa, sin palabras, en el aborto ejemplo? Seguramente viernes le explicaré en cómo vivir el sufrimiento. Tú no les enseñas por qué se sufre, sino en cómo sufrirlo, confiando en tu Padre. Y tantas otras cosas que no alcanzaré, quizá, a posibilizar. Pero ayuda a marcarme un poquito más este año, por ejemplo, las cosas que no dices con palabras, pero le gritas en tu ejemplo. Amén. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Este es el coro, el coro que empezará en México, el coro que viene hoy a interpretar, mejor dicho, a cantar en esta misa de Ramos, ¿verdad? Dice, pues, los Ramos Tradicionales de Semana Santa. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Excelente esa! ¡Excelente!